Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven al princesa, mírame con compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto.